y que onda androides este es el canal de TecnoAndroid HD así es amigo para informarles rapidito en un video que esta en vivo mientras la aplicación YouNow así es amigo en esta aplicación pues que no hace mucho la descubrí pues voy a hacer mi primer directo con ustedes así que si quieren participar pues en la descripción del video te estaré en lo que seria el link pues de mi perfil para que lo busques pues por supuesto ya descargada la aplicación esta disponible también para Android y iOS y si me quieres ver desde tu ordenador pues solo pulsas el link que te dirige automáticamente mi perfil y pues ahí te estará transmitiendo el directo pues entre muy poco comenzaré así que te invito si me quieres conocer platicamos y todo ese rollo así que sin más nada que decir se despide de ustedes el Irmán chau chau